hola a todos qué tal en este vídeo les quiero mostrar cómo reiniciar el porcentaje de aceite al 100% en un 2011 cadillac escalade es bastante sencillo de hacer lo primero que vamos a hacer es dar inicio en el vehículo posición 2 de la llave sin arrancarlo ok ok lo único lo único que vamos a utilizar son estos botones que se encuentran acá en la parte a un costado donde está la pantalla vamos a utilizar el botón que tiene el carrito con el signo de admiración y el botón que tiene la flechita ok de bueno entonces con este botón donde está este carrito con el signo de admiración lo vamos a presionar varias veces consecutivamente hasta que nos aparezca acá en el tablero el porcentaje de aceite cuando encontramos el porcentaje de aceite vamos a presionar este botón ok cuando lo encontremos para reiniciarlo al 100% entonces presiono varias veces consecutivamente este botón hasta encontrar aquí hasta que me aparezca ahí el porcentaje de aceite que hoy me pasé perdón que ahí está hoy o live remaining dice que está al 0% ya que encontré el porcentaje de aceite y aparece voy a presionar el botón este que de bueno lo mantengo presionado un segundito ok ahí aproximadamente unos 4 segundos lo sueltan y ahí queda al 100% como pueden ver eso sería todo ok espero que este vídeo les haya servido no olviden suscribirse y hasta pronto bendiciones bye bye